¿Estás lista para enamorarte, Julieta? ¿Te da miedo ganar el premio a la mejor caída? Sobre todo por tu estilo, caer al piso. ¡Qué gracioso! Por favor, chica de librería. ¿Has hecho este baile? Me vas a arrepentir el corazón. ¿Qué quieres con esa pobre Luna? Me vas a arrepentir el corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!